hola qué tal los saludo les habla ángelo rico y recuerdo que en alguna ocasión leí una frase que me pareció fantástica y es la siguiente si quieres tener riqueza debes aprender riqueza esta frase es genial porque lo que nos dice es que debemos ir al centro de lo que queremos este vídeo que veremos a continuación va en esa línea y es interesantísimo porque en él observaremos claramente cuál es el tipo de pensamiento y cuál es el tipo de hábitos que frente al dinero tienen las personas ricas y como te darás cuenta a continuación lo que vamos a ver son cosas muy simples e incluso de sentido común pero que si las aplicamos al pie de las letras seguramente rápidamente comenzaremos a ver cambios en términos de nuestros ingresos y en términos de lo que nosotros mismos somos capaces de hacer con nuestros ingresos y el primer hábito y el primer tipo de pensamiento que los ricos tienen respecto del dinero es el siguiente para las personas ricas el dinero significa libertad yo recuerdo cuando renuncié a mi empleo la única razón por la cual yo fui capaz de renunciar a mi empleo es porque perdí el miedo y la razón principal por la cual yo perdí el miedo es porque comencé a tener dinero comencé a hacer negocios comencé a acumular capital la mayoría de las personas no tienen la libertad para decidir con su vida porque tienen miedo tienen miedo de no poder llegar a final de mes tienen miedo de no poder cubrir las facturas tienen miedo de no darles a su familia el estilo de vida que se merecen tienen miedo de no poder pagar el colegio de sus hijos tienen miedo y el miedo es financiero porque saben en el fondo de su corazón que no tienen en qué caerse muertos para los ricos ellos la tienen muy clara el dinero es libertad te permite tomar decisiones te permite asumir riesgos te permite hacer lo que quieres hacer te permite no tener que estar dándole gusto a todo el mundo te permite ser quien verdaderamente eres y el segundo hábito y el segundo tipo de pensamiento es el siguiente los ricos buscan inversiones todos los días por contra las personas que tienen pensamientos de escasez lo que buscan es en qué gastarse el dinero todos los días los ricos van por la calle y están intentando observar analizar visualizar negocios en cambio el resto de las personas lo que están haciendo es observar vitrinas buscando promociones en los centros comerciales las personas ricas constantemente están buscando inversiones están buscando oportunidades están buscando negocios y esa es una de sus características principales el tercer hábito y el tercer tipo de pensamiento también es que las personas ricas se alejan de inversiones complejas tienes que verlo de la siguiente manera si a ti te ofrecen un negocio y a la primera no comprendes ese negocio sino que tienes que estudiarlo tienes que analizarlo no te cuadran tú no comprendes lo que allí ocurre la letra explicativa de ese negocio para ti es sánscrito si tienes que pensar demasiado acerca de cómo es que ese negocio funciona o acerca de cómo se produce el dinero seguramente ese negocio no es para ti y es muy probable que el solo hecho de que este negocio o esta inversión sea compleja lo que quiere decir no es solamente que no sea para ti sino que también probablemente este tipo de complejidad oculta características que no te convienen a mí me han ofrecido un montón de negocios y un montón de inversiones pero cuando yo tengo que analizarlas cuando yo tengo que darles muchas vueltas cuando yo tengo que pensar y cuando las cosas no me encajan yo inmediatamente las descarto sencillamente el filtro para descartar es cuando una inversión o un negocio se sale de mi área de conocimiento se sale del área en la cual yo soy un experto y esto no quiere decir que nosotros nos limitemos a la hora de abrirnos a las oportunidades sino que sencillamente cuando los negocios son buenos son simples y el cuarto pensamiento y el cuarto hábito de los ricos respecto del dinero es que ellos piensan en lo siguiente y esto hay que mandarlo enmarcar no gastar es lo mismo que hacer dinero no gastar es lo mismo que hacer dinero no gastar es lo mismo que ahorrar no gastar es lo mismo que tener la posibilidad de aprovechar negocios que tener la posibilidad de aprovechar oportunidades cuando nosotros gastamos el dinero se desaparece en cambio cuando lo acumulamos y cuando lo ahorramos nos estamos poniendo en una posición fantástica para aprovechar las oportunidades y para poder tomar decisiones el cuarto hábito y tipo de pensamiento es que los ricos invierten en activos inteligentes tienes que verlo de la siguiente forma cuando a mí alguien me dice ángel es que voy a invertir el dinero los ahorros de toda mi vida en abrir una cafetería yo lo primero que pienso es que eso es un mal negocio porque es un mal negocio porque esta persona se tendrá que romper el lomo para ganar una miseria muchas personas están peleando por vender un café muchas personas están peleando por vender un desayuno eso tiene muy poco margen tienen que trabajar demasiado y el resultado o el beneficio es muy pequeño son negocios que difícilmente puedes poner en piloto automático y son negocios de los que difícilmente te podrás ausentar por lo tanto no son activos inteligentes la característica principal de un activo inteligente es que generan ingresos pasivos y ustedes ya saben lo que esto significa y el sexto hábito y el sexto tipo de pensamiento es que los ricos no ponen todos los huevos en una misma canasta o en una misma cesta sin embargo aquí tenemos que hacer acotaciones o esto tiene matices si nosotros apenas estamos comenzando y apenas estamos comenzando a construir activos muy seguramente allí sí tendremos que concentrarnos nuestros esfuerzos en construir nuestro primer activo y solamente cuando este ya esté en marcha y cuando este ya esté funcionando allí sí podemos pasar al siguiente y cuando hagamos lo mismo con este pasamos al siguiente y al siguiente y al siguiente y es en ese momento cuando diversificamos todo esto tendrá un periodo de maduración todo esto tendrá un proceso pero al principio sí que tendremos que enfocarnos y en ese caso el éxito es enfoque pero cuando ya tenemos un cierto nivel de capital la diversificación es algo a lo cual estaremos obligados y el sexto tipo de pensamiento y hábitos de los ricos respecto del dinero es que tú no vales por lo que tienes por lo menos no vales por lo que tienes en los bolsillos vales por lo que tienes en tu cabeza y vales por la forma en la cual utilizas lo que tienes en tu cabeza para ponerlo al servicio de los demás para hacer de este mundo un lugar mejor para resolver problemas para servir etcétera tú no vales por lo que tienes de manera material tú vales es por lo que tienes en tu cabeza y como lo pones al servicio de la humanidad estos son hábitos de ricos estos son pensamientos de ricos y muy probablemente si nosotros aceptamos que pensar y proceder de esta manera respecto del dinero es algo positivo para nuestra vida porque indiscutiblemente si nosotros tenemos emergencias y tenemos si nos ocurre un evento económico negativo inesperado si alguien de nuestra familia necesita de nuestra ayuda o si sencillamente nosotros queremos viajar o si queremos renunciar a nuestro empleo etcétera para cualquiera de esas cosas necesitaremos dinero y si por supuesto queremos tener la vida de nuestros sueños necesitaremos dinero por lo tanto el dinero no es algo negativo el dinero es algo muy positivo si lo utilizas de manera positiva y para rematar y esto va dirigido a las personas que tienen una percepción negativa acerca del dinero y acerca de hablar acerca del dinero yo nunca he visto un billete de 100 dólares atacando a otra persona o apuñalando a otra persona o disparándole a otra persona yo nunca he visto un billete de 100 dólares o de 50 dólares o de 100 euros o de 500 euros haciendo eso si he visto personas que lo hacen pero el dinero no lo hacen por lo tanto la forma en la cual tú te comportas cuando tienes dinero eso es responsabilidad tuya y no es responsabilidad del dinero el dinero es fantástico compra el estilo de vida que tú quieres tener antes de despedirme recuerden que en este preciso instante estamos en medio de la gran promoción de navidad una promoción que entre otras cosas consiste en lo siguiente tú adquieres uno de nuestros productos de educación financiera y recibes otro producto gratis y esto aplica para los seminarios para las membresías elite y gold para el tour mentes millonarias y para nuestro programa de entrenamiento personal summer camp ibiza versión 2020 revisa los detalles probablemente es algo que te conviene sobre todo si para ti la educación financiera es una prioridad y crees que construyendo sobre ella lograrás hacer del año 2020 un año muy productivo si deseas conocer más detalles revisa el link que encontrarás debajo de este vídeo si tienes algún punto que crees que nos falta en este listado déjalo en los comentarios pero también me gustaría saber cuál de estos puntos a ti te parece que es el más importante desde mi punto de vista el punto más relevante de estos desde el cual comienza todo es cuando nosotros nos convencemos de manera genuina que el dinero compra libertad cuando nosotros aceptamos esta afirmación las cosas comienzan a cambiar y como siempre si este vídeo te aporta valor déjanos un pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales como youtube instagram facebook o twitter si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte pero también hacer clic en la campana que encontrarás debajo justo debajo de este vídeo también si tienes algún tema que tenga que ver con finanzas personales con negocios con emprendimiento o con la economía por favor déjalo escríbelo debajo en los comentarios y por último no olvides realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en un link también debajo de este vídeo me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo hasta pronto